Bendecidos repuestos y accesorios, tenemos un gran surtido de lámparas para su hogar, con un 10% de descuento hasta agotar existencia. Variedad de paneles solares, televisores y fríceres solares, ventiladores recargables. También contamos con herramientas de las mejores marcas, contadores, focos LED y ahorrativos, herramientas para jardinería, todo en repuestos de refrigeración, materiales para sus instalaciones eléctricas. Nos caracterizamos por tener los mejores precios de la zona. Haga su cotización. Por cada una de sus compras que realice, participe en la rifa de varios premios. El sorteo se realizará el 6 de enero. Estamos en Barrio del Centro, contigo a Van Rural. Teléfono 2446-6050-8908-1424. Bendecidos repuestos y accesorios, que esta Navidad, nuestros lazos de amistad y familiar, permanezcan unidos por siempre.